Review de la moto Italka RC200 2019 Cuenta con fresno de disco delantero Viene con lo que es ya su cargador USB Ya lo trae incluido Su tablero Su marcador de gasolina Su motor es 200 cm³ El tanque tiene una capacidad de 16 litros Lo cual con tanque lleno te ayudaría a recorrer 432 km Que realmente yo pienso que es más A mi me dio más La primera vez que llené el tanque Me dio 483 km más reserva Este tanque lleno Sus direccionales Sus direccionales son de LED Su faro es muy parecido a las FT-125 Su especificación de la llanta delantero es surrines 275-18 La llanta trasera es 110-90-16 Con freno de tambor Hasta el momento la moto me ha respondido muy bien Está en su etapa de asentamiento Tratamos de no levantarla a más de 60 km por hora Cuenta con 5 velocidades Un poquito más específica la moto Realmente este video lo hago nada más para los interesados Que deseen comprarla Realmente hasta el momento tengo 22 días con ella Es este Me ha parecido muy cómoda Pues la moto anterior que tenía era una FT-125 Que realmente nunca me falló aquella moto Por lo mismo Ahora opté por comprar otra itálica A ver que tal me funciona Su parte trasera Tiene muy buen aspecto esta motocicleta Realmente Entonces esto es un poquito de lo que De lo que quiero que miren en la RC-200 Este Su primer servicio No la lleve Puesto que Que nunca me han gustado los seat de itálica Porque Siento y he visto que Que no le dan el servicio Adecuado a las motocicletas Entonces yo ya perdí mi garantía Pero hice su servicio Le cambié su aceite Cambié su bujía Puse un aceite mejor Entonces está ahorita en su etapa de asentamiento Entonces eso sería todo Por el momento de la itálica RC-200-2019 De itálica Gracias por ver el video